...protección civil del huracán Delta. De igual manera se encuentran ahí un despliegue de más de 10 mil 600 autoridades militares y civiles con el fin de resguardar a la ciudadanía. Afortunadamente el huracán Delta esta madrugada, aproximadamente a la una de la mañana, venía con categoría cuatro, pero alrededor de esa hora empezó a tocar las costas incidiendo al norte de Isla Cozumel y disminuyó su categoría a categoría tres. Esto quiere decir que los vientos venían arriba de doscientos cuarenta kilómetros por hora y se redujeron hasta ciento ochenta. Más favorablemente hoy a las siete de la mañana se redujeron a categoría dos y ya los vientos quiere decir que están entre cientos, cien y ciento sesenta kilómetros por hora, afortunadamente. Del despliegue de las autoridades tenemos desde luego personal de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, organizados por grupos de tarea en todo el área de Quintana Roo y de Yucatán. Se encuentran también autoridades de la Guardia Nacional, hay una reserva y las policías en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos. Tenemos autoridades de Protección Civil, de Conagua, de la Comisión Federal de Electricidad, de Conafor, entre otras, Salud, etcétera. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí se explica esta fotografía, este pronóstico es recientemente ahorita de las siete de la mañana, esa es la posición donde está la pequeña cruz de siete de la mañana de nuestro reloj, en categoría dos. Como se ve, la parte roja de la península es la recomendación que se hace para que se tomen las precauciones contra un huracán, con vientos sostenidos de cien hasta ciento ochenta kilómetros por hora. Esperemos que en el transcurso del día, antes del mediodía, el ojo del huracán ya pase aproximadamente por Silam del Bravo, Yucatán, ahí dejaría las costas para retomar el Golfo de México hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte. De cualquier manera, puede ser que las personas que están viviendo en este momento el ojo del huracán muestra una calma y aparentemente ya pasó todo. Tiene un radio aproximado como de veinte kilómetros, pero no deben de confiarse. Lo que se les recomienda a la ciudadanía es que pongan especial atención a todos los avisos oficiales de protección civil y que consulten las páginas disponibles de protección civil y de la Secretaría de Marina para que tengan información fidedigna. En esta imagen se puede apreciar una fotografía satelital infrarroja de este momento y es como se ve el huracán desde el espacio. Lentes tonalidades muestran la intensidad de los vientos. El Golfo de México dentro de unas veinticuatro, cuarenta y ocho horas, el Golfo y luego entrará a las costas de Luisiana. Señor presidente, si podemos pasar a la siguiente península de Yucatán, afortunadamente no tenemos notificación hasta el corte del día de hoy a las siete de la mañana de algún deceso provocado por el paso de este huracán. De manera preventiva, durante todo el día de ayer, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó la evacuación de treinta y nueve mil doscientas noventa personas en los estados de Quintana Roo y Yucatán, mismos que también fueron trasladados a los hospitales, entre los que tenemos… más bien a los refugios temporales, perdón, entre los que incluimos turistas y ciudadanos de estos municipios. Actualmente tenemos cuarenta y cinco refugios temporales activados en el estado de Quintana Roo y veintinueve en el estado de Yucatán. En la parte de las personas en estos refugios temporales tenemos mil novecientos uno actualmente en el estado de Quintana Roo y ochocientos diez en el estado de Yucatán. En la parte de afectaciones únicamente tenemos el reporte de caída de árboles en el estado de Quintana Roo, noventa y cinco hasta el corte de las seis de la mañana. Y mencionar también la siguiente lámina, por favor, la colaboración estrecha que se ha tenido entre las diferentes dependencias del gobierno federal. Contamos con la participación de trece dependencias del gobierno, entre las que se encuentran CEMAR, CEDENA, Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la CONAGUA, CFE, así como CONAFOR, SEDATU, SECTUR, SEGOV, Economía, Cruz Roja y la Secretaría de Salud. Con el corte también de las cinco de la mañana estamos registrando únicamente afectaciones menores. Tenemos corte de energía eléctrica en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez y una falta de energía eléctrica en el 70 por ciento en la isla de Cozumel. También en esta isla registramos daños mínimos como caída de árboles y encharcamientos. El boletín de alerta del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales marca 66 municipios en alerta máxima debido a la presencia de vientos en la zona. Siete de estos municipios se encuentran en Quintana Roo y 59 de ellos se encuentran en Yucatán. Exhortamos a toda la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, así como los avisos oficiales que emite el Servicio Meteorológico Nacional, los cuales están disponibles a través de la página del servicio y la página de Protección Civil de www.preparados.gob.mx, donde van a poder encontrar información relacionada con este evento, así como las medidas que se deben de tomar de previsión y atención durante esta contingencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.